Tiene un coqueteo demasiado, esperando a lo que te decides. Va bailándote, pegándote, echándote el ojo, pa' que le sigas el juego y te motives. Ya la conoce, quiere experimentar, esperando a lo que tú le de la verde. Súbela, súbela, porque ella se deja llegar. Ella tiene volumen, súbela, súbela. Pa' que vea cómo sube, súbela. Que ella tiene volumen, súbela, súbela. Pa' que vea cómo sube. Te vi y quise conocerte, se nota desde que llegué que hay mucho detrás de ti. Pero yo sé que estás pendiente a mí, solo espero un aguaje que me lleve a ti. Te solo quiero hacer que a mí alteraste tú el volumen, tú el volumen para ver cómo tú subes. En la nube tú me subes y yo te estuve toda la noche. Oh, oh, oh. Ya la conoce, quiere experimentar, esperando a lo que tú le de la verde. Súbela, súbela. Que ella se deja llevar. Que ella tiene volumen. Súbela, súbela. Altérala. Pa' que vea cómo sube. Súbela. Sí. Que ella tiene volumen. Súbela, súbela. Altérala. Pa' que vea cómo sube. Y ella me demuestra que le gusta que la ponga en tensión. Que le sube la emoción. Balación, comprensión. Este momento me flota. Niveles que la nota la ponga loca. O sea, es que aguanta lo que sea. Llevo rato dando clama y me arropa la marea. Con su fuerte me caldea o me tentea. Me muestra la persecución porque es que me desea. Quiero un coqueteo demasiado. Esperando a lo que te decides. Va bailándote, pegándote, echándote el ojo. Pa' que le siga el juego y te motives. Ya la conoce, quiere experimentar. Esperando que tú le de la verde. Súbela, súbela. Que ella se deja llevar. Que ella tiene volumen. Súbela, súbela. Altérala. Pa' que vea cómo sube. Súbela. Sí. Que ella tiene volumen. Súbela, súbela. Altérala. Pa' que vea cómo sube. Oye, los sobresalientes. Hey, Selena, eh. Odi, el psicodélico. Tú sabes que sí. Ya tú sabes cómo estábamos, higite. Estamos sueltos, pa'. Súbelo. Que esto es Agen. The Mistake. Javi, este es el mundo del mejor entretenimiento.